Y el tío sigue jugando la PS Vita, nadie sabe cómo ni por qué. Me meto un poco más para la derecha, no puedo ver la pantalla. Ahora las noticias del tren. Las... Los titulares son... La investigación de los palizas en el voleibol. La... El colegio o la escuela. Ups, el esteduto. El colegio dice que le dejó los métodos de enseñanza a sus profesores, al profesorado. Y ha negado de nuevo que tuviera ningún conocimiento sobre las palizas. Avisos de polen a partir de la semana que viene. De... sí, mucho polen. Un mayor volumen... Ha llegado... Va a venir un mayor volumen de polen que en años previos. Y los sitios atractivos de Tokio. Los sitios populares de Tokio. Experimenta el arte en Shibuya. La exhibición de Matarame. Abre la semana que viene. La gente realmente está hablando del incidente de Kamosida. Nadie... En este... Vagón... Sabe que somos los que lo hicimos. Pero... Oh, más clases. Es verdad, exámenes. Maditos exámenes. Me joden todo el... He sacado DVDs. Tengo que ver mis DVDs. Tengo que ver Beverly Hills. Oh, sí. Tenemos exámenes a partir del miércoles. No me digáis que se os olvido. Open your textbooks. De todas formas, vamos a hablar sobre... La... Leyenda del... Cortador de bambú. Muchos... Teorizan que es la historia más vieja de Japón. Para algunos... Es la historia más vieja de ciencia ficción del mundo. ¿De ciencia ficción? ¿Con bambú? Pero si me preguntáis, es la historia más vieja de Japón sobre una mujer terrible. Quiero decir, la princesa Kaguya le daba a sus... Pero, ¿ciencia ficción? Le mandaba a hacer tareas absurdas a sus pretendientes demandándoles regalos lujosos. Y entonces se iba a la luna. Ok. Entonces se escapaba hacia la luna. Algunos hombres perdieron sus fortunas. Algunos eran humillados. Y otros... Recibían heridas severas o se volvían ciegos. Las mujeres como la princesa Kaguya en realidad aparecen en un montón de historias... Alrededor del mundo. Ahora, ¡Polleces Kun! ¿Como llama la gente? Generalmente a las mujeres que tienen un encanto que algunas veces les lleva a su destrucción. Que algunas veces lleva a los hombres hacia su perdición. Un trickster de estos. Una Fem Fatal. Elisabeth. Ya sin ningún tipo de descaro. Trickster, que ahora no me acuerdo cómo lo habíamos traducido. Fen Fatal. O Elisabeth. Literalmente Elisabeth. Nadie más. No Elisabeth. Y hay referencia a Elisabeth porque sí. Nadie quiere saber qué pasa si le damos a Elisabeth. El trilero. Sí, puede ser. El trilero, timador. La Fem Fatal. Que es la respuesta. Seamos honestos. O Elisabeth. Que básicamente... Ah, Elisabeth. Tampoco te... No sé qué le ve la gente a Elisabeth. No me parecía tanta cosa, pero... Sí, que estaba loca como una puñetera cabra también es verdad. Elisabeth. Para verlo. Necesitamos inteligencia. Deberíamos escoger la buena. Otra parte que ha elegido... Solamente un 2% ha elegido Elisabeth. Me siento defraudado. Ahora la de verdad. Fem Fatal. O sea... Trilero, timador... Fem Fatal. O Elisabeth. La de verdad. ¿Quién es Elisabeth? Muy mal. Escoge la buena. ¿Qué hacemos? Elisabeth era... La encargada como los dos chiquillos... Estos... Las dos chiquillas que hay en la sala terciopelo. Del Persona 3. Que... Tenía relación con ella. Y estaba muy loca. Y... Es... Y Elisabeth. Es que hay que verla. Es cosa del Persona 3. Es referencia al Persona 3. Literalmente. Margaret es de Persona 4. Elisabeth es la del Persona 3. Y estaba mal de la cabeza. De hecho, luego en la historia de Persona 4 Arena. Que es que se va de la sala terciopelo. Ahí por su cuenta leas la parda. Pues está muy loca. Se acabó. Fem Fatal. Habéis perdido la oportunidad. Eso es. Aunque podría haber seguido siendo Elisabeth. Ahora, si queréis saber qué pasa si le das a Elisabeth, tendréis que verla. Tendréis que jugar al juego. La respuesta es Fem Fatal. Literalmente se traduce como Mujer Fatal. Algunos ejemplos famosos son Morgan Le Fay, de la leyenda del rey Arturo. O la reina Salomé, de la Biblia. Sin mencionar, la salvaje y seductiva bailarina de la ópera. Carmen, vaya por Dios. No han podido perder la oportunidad. Tenemos referencias dentro de las referencias. ¡Guau! ¿Realmente sabía eso? Carmen de San Diego. Que no es Carmen de San Diego. Pero da igual. Carmen de San Diego hubiera molado más. Tal vez debería pedirle las notas. ¡Guau! Debe ser realmente listo para responder una respuesta. No, esa pregunta era fácil, tío. Carmen de Mairena. Sube inteligencia. ¿Por qué no subes estúpida inteligencia? Dejarme advertiros que los exámenes no van a ser tan fáciles. Para que podáis superarlos sin pasar una sola noche de Carlos Codos. Que podáis superarlos con una sola noche de Carlos Codos. O sea, que estudiar la noche anterior no. Tomaos vuestro tiempo y aseguraos de entender el material, ¿vale? Ya lo has oído. Tiene que ser duro ser un estudiante ya. El puto nivel no quiere subir nunca jamás, ¿eh? Es absurdo. Bueno, no tienes nada que perder por estudiar. Asegúrate de dar todo lo que puedas. Esforzarte al máximo y... Confiar y todo eso. Desearlo muy fuerte. Chicos, no estamos estudiando. Tenemos exámenes. Eventos quiere decir no estudiar. Y eso no me viene bien. Además, tengo que ver una película. Y tengo que quedar con no sé quién. Y la enfermera. Muchas cosas. No tengo tiempo para estos eventos. Ninguno de estos mensajes son nada buenos. Todo el mundo solamente está quejándose sobre sus padres y sus novios. Ni siquiera hay ninguna pista sobre un nuevo palacio. No podremos conseguir todo online. Encontrar mensajes con un nombre y una localización va a ser difícil. Va a ser pedir mucho. Supongo que tendremos que encontrar uno nosotros mismos entonces. ¿Estás en serio sugiriendo que busquemos un objetivo? Que incluso la policía haya dejado pasar. Sí, tienes razón. Probablemente debemos... Debemos mantenernos a la espera hasta que se acaben los exámenes, ¿eh? Pues sí. Hablando de todo un poco. La he cagao. ¿Por qué saca un DVD antes de los exámenes? Que los exámenes hacen que el tiempo avance automáticamente. Eso es mala cosa. Los exámenes hacen que el tiempo pase automáticamente. Sin noche ni nada. Y eso me va a morder en el culo. Porque se me va a pasar el tiempo de devolver el DVDs. Eso es malo. Sí, tienes razón. O sea que mañana y pasado hay que ver los DVDs. Sí, tienes razón. Por la noche, quiero decir. Lo cual vamos a tener que retrasar un poco más el enlace social del otro pavo. Tienes razón. Probablemente debamos esperarnos hasta que se acaben los exámenes, ¿eh? Podemos esperar un poco más de tiempo. No tendremos... Entonces ya nos preocuparemos sobre... Estar con las manos vacías, si eso ocurre. ¡Oh! Hola, enfermera. Que... Makoto. Este sitio está fuera de los límites. Fuera de límites. ¿Sabéis? Sí, está prohibido. Ya nos haremos de aquí cuando terminemos de hablar. De todas formas, ¿qué quiere la presidenta del Consejo Estudiantil con nosotros? ¿Lo ha descubierto ya? Porque a este ritmo llevamos... Una racha bonica. Si hasta el tonto lava ese sabe que somos nosotros los ladrones. El tío ese robabicis. ¿Cómo se llame? ¿Sabes? ¿No? Interesante combinación. El... Problemático. La... Chica de los rumores. Y el infame estudiante de intercambio. Una conversación interesante. Una gran forma de empezar una conversación. Por cierto... Parece que... Fuestes capaces de intimar con Mr. Kamoshida bastante. Eh... Algo. En realidad no. ¿Quién? El Longis. Sí, lo conocía. En realidad no. ¿Quién? Está reñido entre los dos... Honestamente no sé cuál han dicho más. Creo que el tres... ¿Quién? Esto a lo mejor es hacernos ya el Longis mucho. ¿Estás haciendo el tonto conmigo? Se ha notado, eh. O sea, no saber... De lo que estás hablando vale. Pero no saber quién es Mr. Kamoshida, que está saliendo las noticias día sí día también, ya es mucho. Eso demuestra la poca interacción que tuvimos con él. Nos estamos pasando diez pueblos. Que esta le supone que es la lista. ¿Te he oído que Mr. Kamoshida utilizó a un miembro del equipo de voleibol para extender los detalles sobre tu... Lo de que estás en el registro policial, vamos. Se... ¿Cómo se llame? Robabicis, efectivamente. ¿Le odias a Mr. Kamoshida? Quiero decir, no. Yo odio más al del pelo azul. ¿De qué va todo esto? Mi amigo aquí presente es un tío... legal. No pretendía ofender. Muchos estudiantes han sido... Se han visto alterados por lo que ocurrió con Mr. Kamoshida. Los rumores sobre esa especie de tarjeta de visita... Tampoco se están esfumando. No esperaba que alguien como tú se preocupara por esas... Cosas... Sin tacto... Grotescas. Caso un poco, Nijima-senpai. No sabría si es... Sí, es grotesco. Voy a traducirlo, pero es sin tacto. Pero sin tacto no es una expresión que se utilice... En español. De todas formas, hemos terminado aquí. No... De todas formas, hemos terminado aquí. No podemos irnos si sigues hablando con nosotros. Por lo menos intentar entender mi posición. Por lo menos intentar entender mi posición. Viéndome forzada... A tener que encargarme de esta... No. También es una expresión que no... Cosplay. Sería como... Enfrentarme a algo que no quiero. Pero vamos. Payasadas era lo anterior. O esto. No sé. pero que tengo que encargarme de estas cosas. Dejar de llamar la atención al respecto de... Ah, payasadas es esto. Vale, pues a estas payasadas. Oh sí, por cierto, parece que se ha decidido que este sitio sea cerrado por causa del incidente. ¿Te refieres al Tejao? He oído que viene a la gente aquí sin permiso después de todo. Siento haberos interrumpido, que no nos van a dejar venir más al Tejao. ¿De qué ha ido? ¿De qué iba eso? Esta sospecha de nosotros nos ha jodido. Se nos ha pillado Mishima, Mishima. Esa chica parece bastante aguda. Deberíamos tener cuidado con ella. Nos ha descubierto Mishima o como se llame. Realmente me cabrea. Tener cuidado. Nos ha descubierto totalmente. Nos tiene ya pillados casi. No es que ya sea lista que somos... Es que, vamos a ver. Si vamos a empezar una organización criminal, nuestro primer objetivo no tiene que ser alguien cercano. ¡Tonto Lavas! ¡Por Dios! No empecéis por alguien que no es cercano a vosotros. Es que hay que ser listezas también. Nos ha pillado ya, vamos. Estamos ya pillados. Una molestia. Eso me recuerda. Especialmente tú, Ryuji. Seguro que nos encontramos con trampas que tendremos que resolver usando la cabeza. Tener en cuenta que todo lo que hagáis en vuestra vida diaria tendrá impacto en vuestras habilidades. Y también poner el apellido al nombre del grupo criminal. Eso es otra. Cierto. Estudiar no sería tan malo si... Estudiar no sea tan malo si solamente piensas que te está ayudando a prepararte para los ladrones... Ya digo, anime pollescos terceros estos. Supongo que tienes razón. Pero tío, esto es tan... deprimente. Estaba animado para ayudar a la gente, ¿no? Para estudiar. Bueno, tengo un sitio interesante que mostraros de antemano. No, gato, no. Originalmente prometisteis ayudarme con mi misión, después de todo. No es el momento que hay examen, es el miércoles, copón. Y tengo que ver DVDs. Ah, misión. Seguirme, que no tenemos tiempo, gato. Déjalo para después de los exámenes, copón. No lo habías dicho tú ya, después de los exámenes y eso. ¿Para qué nos has traído aquí? Solo haz lo que te diga. Está bien, he abierto el sitio fantasma este de los aficionados a los ladrones. ¿Qué ahora? Busca un mensaje que tenga un nombre completo. Ya te he dicho que no hay ninguna información sobre ningún objetivo grande, ¿no te acuerdas? Pero tío, la gente ha puesto el nombre de... de verdad ha puesto el nombre completo de alguien aquí. Esto es... una cosa... terrorífica. Cerradora. No escucha lo que digo. No, espera, no hay nombre en este. Alguien está hablando de mí en las salas de chat online. ¿Esta tiene un nombre? Ignora esos. ¿No hay postes sobre problemas más seriosos? Ignora de esos. No hay ninguno sobre ningún problema más serio. No sé qué hacer sobre mi ex que me está acosando. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. No sé qué hacer sobre mi ex que me está acosando. Su nombre es... impronunciable también. Natsuhiko Kanan... eso. Nakanohara. Dice que es... ay... teller que es en el... en el ayuntamiento. Dice que es algo en el ayuntamiento, pero no me acuerdo el trabajo ese precisamente que es. ¿Un trabajador del gobierno está acosando a alguien? Eso debería ser un objetivo válido. Está bien. Preparar el navegador este, el MetaNav. Reduce. Vamos a saltar directamente a un palacio. Me parece bien. ¡Hay exámenes! ¡Hey! ¿Qué ha ocurrido con toda esa charla sobre decisión de un anime? ¡Exámenes! ¿Qué crees que deberíamos hacer, anime? ¡Exámenes! ¡Anda la porra! ¡Vamos! ¡O tenemos que hacer esto! ¡Tenemos que estudiar! Y puede comprar más refrescos. Subir estadísticas y enlaces sociales. Estadísticas. Pero si sacamos buena nota en los exámenes, sube también el encanto. Es que es el problema. Me suben dos estadísticas. Bueno, me suben una, pero... Pero es una estadística gratis. Y lo hacemos bien. A ver si no tengo más. No hay opción. ¡Vamos! ¡O tenemos que hacer esto! ¡Vamos! Eso es de lo que estaba hablando, estúpido protagonista de decisiones. ¡Está bien! ¡Vamos! Necesitamos un nombre y una ubicación. Está bien. Así que el nombre es... Además del nombre, ya no me acuerdo. En realidad no necesitamos una localización esta vez. Solamente... Mete la información que te diga exactamente. La palabra clave es... Mementos. ¿Qué estás intentando hacer? Solo escúchame. Debería funcionar. Creo. Con esas otra vez. Con esas otra vez. Eh... A ver cómo era. Bueno, un mementos era. Eh, ¿hay un resultado? Justo como pensaba. ¿Por qué sabes estas cosas, gato? Todo el mundo desapareció. ¡Esto es igual! He mirado, el cartel de Riese todavía está en el mundo fantasioso también. ¡Ha desaparecido todo el mundo! No hemos cambiado de traje. Me da la impresión como si estuviéramos... Andando... Andando... En el aire. Como si estuviéramos flotando. ¿Es este el palacio del tío ese de Nakano...? Eso... Sí. Eso es medio cierto. Pero medio malo. Eso es medio cierto. Aunque medio falso. Este es un tipo de palacio, pero es diferente de los normales. ¡Vamos! 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 Dirijémonos hacia abajo. Las sombras de aquí están bajo tierra. No entiendo exactamente por qué. Puede ser porque están detrás de algo. No entiendo exactamente por qué, pero tal vez sea porque se ven atraídos hacia algo. ¿Bajo tierra? ¿Cómo vamos a ir para allá? Estamos en la entrada del metro, por amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo utilizas todos los días cuando vas hacia la escuela? ¡Seguirme! ¡Ey, espera gato! Si el metro ya era confuso, ahora más. ¿Qué demonios es este sitio? Espera, ¿Nuestras ropas han cambiado? ¿Las sombras saben que estamos aquí? ¿Las sombras saben que estamos aquí? ¿Desde el momento en que entramos? ¡Deberías habernos lo dicho! Todavía estamos a salvo aquí. He venido a investigar varias veces. Las sombras nunca vienen a este piso. Pero es una historia diferente cuando vas abajo. Este lugar es simplemente unidos con ellos. Pero es una historia distinta cuando desciendes. Este sitio parece que está repleto de ellas. Más importante, ¿qué es este Mementos? Es hora de empezar a explicar. Más importante, ¿qué es esto de Mementos? Ya va siendo hora de que te expliques. Piensa básicamente, te lo explico en una sola palabra. Tartarus. Mementos es Tartarus. Ni más ni menos. Es hora de que empiezas a explicarte. Mementos es... El palacio de todos. ¿Qué quiere decir con el de todo el mundo? Tartarus. Quiere decir Tartarus. Un palacio tan grande como el castillo al que ya fuimos. Solamente se forma cuando los deseos de una persona se ven extremadamente distorsionados. Así que en lugar de muchos palacios individuales, el público general tiene un palacio gigante compartido. Así que en lugar de muchos palacios individuales, el público general, la masa, básicamente, tiene la chusma. Tiene un palacio gigante compartido. Y ahí es donde estamos ahora. Tartarus. Quiere decir Mementos, pero es Tartarus. Básicamente es la forma de subir de nivel y farmear cuando no estemos... En los palacios. Porque los palacios se destruyen. A los palacios no puedes volver. Pero... Llamémoslo Tartarus. Sigue existiendo siempre y podemos venir cuando queramos. Así que vendremos la mínima cantidad de veces posible. Ahora que lo mencionas, este sitio... Parece un poco distinto al palacio de Kamosida. Cuando dices compartido, ¿quiere decir que están todos juntos? Aunque sean extraños. Piensa en ello como la conciencia colectiva. No, déjalo, no lo entenderías. Así que lo que estás diciendo es... Así que lo que estás diciendo es... Sí, Tartarus. Está diciendo Tartarus. Usando este sitio, podemos cambiar los corazones que no tienen palacio. Usando este sitio, ¿podemos cambiar los corazones? ¿Podemos cambiar la percepción de la gente que no tiene palacio? Correcto. Los pasos a seguir aquí son un poco distintos, sin embargo. Pero este sitio parece bastante enorme. Pero este sitio parece bastante enorme. ¿Vamos a ser capaces de movernos por aquí solamente andando? Parece que ha llegado la hora por fin. No me pagan suficiente, me niego. Ha hecho la pose en plan... transformación de esta como dibujos animados. Pero sí, transformación morgana. ¡Venga, Panzer! ¡La dama primero! ¿Un coche? Es más bien una furgo. ¡Ni de coña! Esto... viene de cómo la percepción se materializa en el metaverso. Plus un poco de entrenamiento extra. Esto... viene de cómo el... La percepción se materializa en el metaverso, además de un poco de entrenamiento extra. Básicamente está diciendo palabras de relleno como para decir, no preguntes. No es distinto de cómo os transformáis vosotros. Básicamente, excusa porque sí. Que te vuelvas un coche es totalmente distinto a que cambien nuestras ropas. Por algún motivo que los gatos se transforman en autobuses es una percepción bastante extendida a través del público general. Punto número uno. No. Te lo ha sacado esa información del culo, me parece a mí. Punto número dos. No eres un autobús, eres una furgoneta. No. ¿Por qué un autobús sigue siendo una furgoneta? Ni idea. Espera, ¿por qué no hiciste esto en el castillo? Lo hubiera hecho si hubiera podido. Es un minibus, yo sigo pensando que es una furgoneta. Pero bueno. Pero ese castillo estaba todo apretado. Como que no había espacio. Había un montón de escaleras y no hubiera cabido encima de un candelabro. Tampoco, sí, como tuvimos que ir. ¡Hey Skull! ¡Ladias primero! ¡Hey Skull! ¡La dama primero! ¡Hey! ¡Despérate de estirarme! ¡Eso es peligroso! ¡Ey! ¡Espera! ¡Deja de estirarme! ¡Eso es peligroso! ¡Pinther! ¡Por favor, sea gentil! ¡Pinther! ¡Por favor, sea gentil! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Todos! ¡Mira! ¡El interior es una furgoneta esto! ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¿Por qué estáis todos sentados ahí atrás? ¡Soy un coche! ¿Recordáis? ¿Por qué estáis todos sentados ahí atrás? ¡Soy un coche! ¿Recordáis? No voy a ningún sitio salvo que alguien me conduzca. Si tú eres el propio vehículo, ¿por qué no puedes conducirte a ti mismo? ¡El coche fantástico podía! ¿No puedes conducirte tú mismo? ¿Mismo? ¿Sabes cómo se conduce? ¡He conducido en un juego! No tenemos pruebas de ello. ¡No tengo licencia! ¡Es hora de mostrar mis movimientos! ¡Efectivamente! ¡Vamos! Y el típico primer movimiento va a ser intentar arrancar sin apretar el embrague. Que eso siempre mola. Calar el coche a la primera y decir, ¿qué te parece, nena? Si es muñeca... ¡Mira cómo caló el coche! ¿Qué te parece? ¿Te mola? Es hora de mostrar mis movimientos, como calar el coche. O intentar salir con el freno de mano puesto y en segunda marcha y volver a calar el coche otra vez. Eh... La seguridad primero, ¿vale? Será mejor que no machaques mi preciosa cara, ¿me oyes? Que no te choques. Está bien, te dejaremos la conducción a ti, que es lo peor que puede pasar. Ahora, enciende el motor, no puedes conducir si no está en marcha. Y calar el motor. Calalo. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Dónde está la llave de esta cosa? ¡Ah! ¡Pfff! ¡Menuda molestia! ¿Dónde está la llave de esta cosa? ¿Por qué necesitarías una llave? Hay un botón, justo al lado del volante. ¡Oh, Dios mío! Es tecnología del año 2000XX. ¡Eso hace cosquillas! ¡Más bajo! ¡Más bajo! ¿Qué tal si no, gato? ¡Oh, ahí! ¡Eso se siente tan bien! ¡Me siento incómodo! Ese es un ronroneo lo que oigo. Un coche más... tétrico. No, subestimeis mi motor. Gato rotatorio. Intentar mezclar esas dos palabras de alguna forma. ¡Vamos a ir! ¡A toda velocidad! ¡Es hora de volar! Alguien ha cerrado la puerta de atrás que me he dado cuenta que os la habéis dejado abierta y eso es... muy mala. Muy mala para la seguridad. D 완전 louco! ¡Amten! ¡A su мама!